Hola, hola mi gente, La Profelina con ustedes, bienvenidos aquí al canal, qué gusto tenerlos por acá. Hoy vamos a estar solucionando este ejercicio de despeje de ecuaciones, o también lo puedes mirar desde el punto de vista de las proporciones o de la proporcionalidad, pero yo básicamente quiero centrarme en despejar el valor de la variable X, es decir, determinar su valor. Nos dan esta expresión, voy a escribirla en un ladito para que la vayamos trabajando junticos. A ver, no te voy a negar que hay varias formas de resolver este ejercicio, se puede hacer muy rápido. Si tú tienes calculadora a la mano o se te dan bien los procesos con números grandes, pues puedes pasar a multiplicar 32 por 350 y lo que te dé lo divides entre 560 y listo. Pero si eres como la mayoría de las personas que nos cuesta un poco hacer esas multiplicaciones tan grandes o no nos gusta, entonces podemos empezar identificando procesos de simplificación. Es decir, miremos que acá tenemos esta expresión, ella se puede simplificar. De primerazo yo estoy viendo que terminan en cero, podemos sacar décima y arriba y abajo, pero esto de sacar décima, mi gente, es sencillo, es sino simplificar los ceros. Cancelamos los ceros. Ya hemos reducido bastante esta expresión, ¿será que ella seguirá siendo simplificable? ¿Qué les parece que sí, mi gente? Si analizamos, el 35 tiene quinta y séptima, y el 56 tiene mitad, tiene cuarta, pero también tiene séptima y octava, porque 7 por 8, 56. Tiene séptima, octava también, cuarta, mitad. Bueno, a lo que quiero llegar es que hay algo que se repite. Acabé de decir que este número tiene séptima, el 35, y el 56 también tiene séptima. Por lo tanto, vamos a sacar séptima arriba y abajo. El 35 lo dividimos entre 7 y el 56 también. Vamos a hacerlo acá. 35 dividido 7, o séptima de 35, es 5. Séptima de 56 es 8. El 5 y el 8 no se pueden seguir simplificando, porque este número tiene mitad, y el de arriba, no, el de arriba tiene quinta. Entonces, hasta ahí llegaría nuestra simplificación. Pero, mi gente, no digamos mentiras, que siempre lo logramos reducir bastante. Entonces, nos ha quedado esta fracción, ya la cambiamos por cinco octavos. Miren lo que teníamos. De 350, que era nuestro numerador, ya tenemos el 5. Y de 560, que era nuestro denominador, ya tenemos el 8. Ya, eso es mucha simplificación. Y esto es igual a x sobre 32. Y ahora sí, esta expresión como está acá, ya es más fácil de resolver. ¿Qué les parece, mi gente, si pasamos este 32 a multiplicar aquí? Tenemos este 5, lo vamos a multiplicar por este denominador. Recuerden, mi gente, siempre, siempre, que tengamos el número dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Y le respetamos el signo que tiene. No es que, ay, pasa a multiplicar y cambiamos el signo. No, 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 no. Se le respeta el signo. Si aquí está en el denominador con signo más, pasa con signo más. Si está con signo menos, pasa con signo menos. No se cambian los signos cuando es proceso de multiplicación o de división. Entonces, aclarado esto, acá vamos a poner 32. Y cerramos nuestro paréntesis. Sobre 8. Y esto es igual a x. Aclaro, mi gente linda, que podemos poner la x aquí al final como está o al principio. Yo en el otro paso la voy a poner al principio. No importa dónde tú la pongas porque ya es resultado final. Y esto te lo permite modificar las proporciones, entonces no hay ningún problema. Si la pones aquí al final o al inicio. Bueno, como ustedes ya se habrán dado cuenta, a mí me fascina simplificar. Entonces vamos a seguir simplificando. Porque resulta que el 32 y el 8, ¿qué les parece que se pueden dividir? Dividir. Entonces, hagamos esa división. 32 dividido 8 nos da 4. Entonces cambiamos eso. 32 dividido 8, 4. Entonces nos va a quedar que x... Miren que ya la puse al principio. Porque da lo mismo. Si la pones al final o al inicio, igual, lo que importa es el resultado acá y que respetes los signos. Entonces quedaría 5 que multiplica al número 4. Ya no al 32, sino al 4. Y el denominador pues pasa a ser el 1, pero el 1 como denominador no es necesario ponerlo. Entonces nos va a quedar como resultado final que x es igual a 20. Porque desarrollamos dicha multiplicación. Y listo, mi gente. De esta manera ya hemos solucionado este ejercicio. Ya hemos determinado el valor de x. Hemos despejado en nuestra ecuación. Hemos aplicado proporcionalidad o proporciones en esta ecuación y hemos determinado que para la solución de este ejercicio, para que se cumpla la igualdad, x debe valer 20. Y bueno mi gente, no siendo más, se despide ustedes la profelina. No sin antes recordarles que en la caja de descripción les voy a dejar el link para que vayan a estudiar ecuaciones, el proceso de despeje de ecuaciones que de pronto me les sirve. O también ejercicios que tengo ya similares a estos con el tema de proporcionalidad que a lo mejor me les pueda servir. Y bueno, no siendo más, se despide ustedes la profelina. Besos y abrazos para todos y que tengan un excelente resto de día. Se me cuidan. Chao. Chao.